Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y por el mes Patrio, por el mes del Perú, le voy a regalar a uno de ustedes este Stratocaster Classic Vibe rojiblanca como la bandera del Perú. Y hoy, en este video, les voy a decir cuáles son los pasos para participar. ¿Vas a participar, sí o no? Yo creo, yo opino que deberías participar. Mira esta guitarra, mira esta belleza. O sea, esta guitarra es tan icónica que hasta el emoji de la guitarra de WhatsApp es tal cual este modelo. El mastil y el fretboard son una sola pieza de maplio. El neck tiene forma de C, súper cómodo, y aparte tiene ese acabado brillosito de la guitarra vintage. 21 trastes, como tiene que ser una Strat, radio de 9.5 pulgadas, pick-ups al Nico Fender Design. 5 combinaciones de pick-ups, clásico del Strat, 1, 2, 3, 4, 5. Y todo el estilo vintage con el bridge de 6 saddles y los clavijeros vintage. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta bebita en diferentes géneros. Para que veas que con esta guitarra puedes conquistar a cualquier nena. Porque quizás tú te la puedas ganar. ¿Qué? ¿Qué quieres que me cae la boca y que diga las bases del concurso? ¡Pera, pues! Vamos a escuchar primero cómo suena, cómo se porta, y luego te digo qué tienes que hacer para participar. Por ejemplo, si la nena te dice, me encanta el blues, ya sabes que es la chica perfecta para ti. Y si te llevas esta guitarra le vas a poder tocar un blues. A long and tall with that slender groove I love your smell and the way you move Can I help it if I want you tonight O si es una rubia vaquera con botas y caballo, Si te ganas esta guitarra le puedes tocar una baladita country. Slow down and rest We've been through a war No one can hurt you anymore Behind the cold stars Memories unfold In a secret Shimmer and gold Behind the cold stars Y si le gusta el funk y no para de hablar del último concierto de Bruno Mars Que fue, que es un increíble Si te ganas esta guitarra haces que se olvide de Bruno Mars O si es hipster y tiene su camisita a cuadros roja con negro con su gorrita, si te ganas esta guitarra puedes tocarle algo como más indie O si es jazzera y te dice que le gusta ir a los jammings de jazz, le dices que ya no necesita ir a ningún lado porque te has ganado una guitarra que le puedes bajar la periátono y tu también le puedes tocar un poco de jazz. O si es de esas que le gusta estar chill y su hobby es mirar las estrellas, no te preocupes no necesitas otra guitarra con esta guitarra la recontra haces. Chau! 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 O si es tan metalera que si la hace llorar se oxida. Igual con esta guitarra si te la llevas, ¿no? También la puedes conquistar, no me crees? No me crees que puede hacer un poco de metal esta bebita. Chau! Chau! O si todo lo contrario le gusta el pop y no te da bola porque no te pareces a Justin Bieber Si te ganas esta guitarra y le tocas algo así Se va a olvidar que no te pareces ni a Justin Bieber, ni a Justin Timberlake, ni a ningún Justin O si te dice que le gusta el Neo Soul, le dices siéntate, relájate, escucha esto O si tiene dreads y su pantalón de Cusco y huele a Bob Marley Con esta guitarra si participas y te la llevas le puedes tocar un reggae O si te gusta mayorcita, bien mayorcita, como tipo abuelita Con esta guitarra le puedes tocar algo que suene a rock de los cincuentas O si te gustan mayorcitas, pero no tan abuelitas Tal vez le puedas tocar algo más con onda a rock de los sesentas O tal vez te dice esta frase Me gusta el rock de los setentas porque mi papá siempre escuchaba rock de los setentas O sea, a quien no le ha pasado, huye amigo, huye, corre Esa chica tiene daddy issues, de todas maneras Pero si eres terco y no me quieres hacer caso Cuando te la ganes puedes tocarle algo con onda a rock setentero De paso que le caes bien a su papá O si tiene alrededor de 40 años y le gusta el rock de los ochentas Con esta guitarra la recontra haces ¡Suscríbete al canal! O si está más cerca a los 30, 35, mejor le tocas algo más noventero Pero no sé, ¿a quién queremos engañar? Si todos sabemos que lo único que escuchan las chicas ahora es trap Bueno, yo te estoy ofreciendo regalarte esta guitarra para que conquistes a esa nena que te gusta Y te he demostrado que no importa que música escuche Igual con esta guitarra la haces Y ahora sí, los pasos para participar en el concurso solo son dos Paso número uno, obviamente, obviamente, obviamente Estar suscrito a mi página de Patreon Y paso número dos, una vez que ya estás suscrito a mi página de Patreon Me tienes que mandar un mail con tu versión del himno nacional Del Perú tocado en guitarra A tu estilo, con tu onda Si es blues, jazz, indie, trap, me da igual La versión más chévere del himno nacional se lleva esta guitarra a su casa Yo elijo la versión que más me gusta Y él o ella se lleva esta, Stratocaster Repite conmigo, Stratocaster Es la mejor palabra del mundo ¿Qué palabra es más chévere que Stratocaster? Si vives en Lima o provincia, yo voy a correr con los gastos de envío Y si estás fuera de Perú, con los gastos de envío, corres tú Puedes mandarme tu mail con tu versión del himno nacional hasta el 25 de este mes Que puede ser tú O puedes dejar que te atrasen Primero con la guitarra, después con la chica Bueno, ya, 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 no digo más, no digo más Todos pueden participar, no importa en qué parte del mundo estés No tienes que ser peruano para participar Todos los que quieran, participen Bueno, que comiencen los juegos del hambre Si te gustó este video, dale like Si lo estás viendo en Facebook, por favor, compártelo Porque no tengo plata para estar pagando ads Si lo estás viendo en YouTube, copia el link Y mándaselo a todos tus amigos guitarristas Y si lo estás viendo en Instagram, dale click al avioncito Y compártelo en tus stories Hazte una P, una P, cada dos, una P Bueno, muchas gracias por ver este video A todos los que quieran participar, los espero en mi página de Patreon Muchas gracias a todos los que ya apoyan mi proyecto Desde esta página de Patreon Ahora van a salir en los créditos Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video ¡Chau!